de los ángeles huerta del río a la doctora Leticia Calderón Chelius al maestro Jairo Calixto Albarrán María de los ángeles huerta del río comunicadora ex diputada federal de Morena por el estado de México amiga de este espacio libre como el viento la doctora Leticia Calderón Chelius experta en temas migratorios e investigadora del instituto Mora también orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el maestro Jairo Calixto Albarrán que no puede faltar con su pimienta y su sal para echarle crema a los tacos los saludo a los tres con mucho gusto como estás Gela te saludo primero a ti como te va muy bien Vicente muy bien muchas gracias y muchas felicidades por tu extraordinario trabajo y cobertura la verdad es que no no nos perdemos y fíjate que importante también rápido lo digo porque si hay que mencionarlo tú fuiste de los primeros y únicos periodistas que estuvieron presentes de la de aquí no haciendo esta cobertura y es bien claro como la misma la misma actividad pues fue llevando a que más periodistas este estén ahora ahí cubriéndote felicito porque empezaste por tu fuerza porque fuiste con tus recursos y bueno los de tu público y tu audiencia que que te admiramos mucho y estoy muy contenta de ver que que ahora hay una tan buena cobertura y que seguramente mucha gente como decía ahora este don Francisco Cruz cuánta gente ahora estamos atrás de los medios dándole un seguimiento a todo esto te felicito mucho. Muchas gracias Gela doctora Leticia Calderón Chelius qué bueno que llega a la mesa de diálogo esta noche. Y no qué gusto que además me pusiste con estrellas caramba ahora si estoy pero de de manteles largos aquí así que muy contenta gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros. Gracias doctora maestro Jairo Calixto Albarrán con una chancla menos y con muchos kilos más por las malpasadas te saludo desde Nueva Jairo ¿Cómo te va? No mi querido maestro pues que ya fuiste al living la vida loca fuiste ahí a corretear al abogado que me dio mucha risa que ese ese cuate de veras de dónde lo sacaron hubieran llevado al al jefe Diego al su jefe Diego a Collado a no sé si es del tambo bueno a alguien más bueno al señor constitución mister constitución para que apoyar al pobrecito muchacho de García Luna me gustó cómo lo correteaste a su abogado tú muy bien hecho y saludo a Gera y un saludo a mi queridísima doctora Chelius las quiero. Qué bueno qué bueno que están los tres bueno déjenme iniciar preguntándoles cómo han visto lo que lo que saben y por favor si recuerdan de dónde lo saben sobre el caso de Genaro García Luna el juicio está a un nivel ya en la recta final en que mañana el juez Brian Cogan le dará las instrucciones a los miembros del jurado y sería cuestión sino de horas de días para que ese jurado que no tiene debo de decirlo con mucho respeto esa es mi opinión ni puta idea de el México y nuestra realidad que de la que nosotros estamos hablando todos los días definirá el futuro de este personaje Genaro García Luna con todos sus bemoles por ejemplo que el juez Brian Cogan haya prohibido hablar de la riqueza de Genaro García Luna después del 2012 bueno muchos se preguntan y dónde está el dinero pues se me hace que el juez Brian Cogan es mi opinión en una decisión equivocada no permite decirle a los miembros del jurado pues los 200 entre 250 millones y 300 millones que presuntamente recibió de sobornos pues los tiene en esta casita aquí en este lamborini acá diría Pablo Gómez etc etc sus comentarios sus opiniones incluso en torno a la polémica por las preguntas incisivas de César de Castro el abogado defensor al rey Zambada que involucraban al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta red de sobornos algo que desmintió tajantemente el propio testigo hermano líder del cártel de Sinaloa los escucho mi querida Gela pues mira la primera reflexión que yo quisiera hacer es que sí creo que este juicio a él en realidad es un juicio a García Luna pero en más realidad es un juicio a la podredumbre terrible corrupta monstruosa del PRI y del PAN en este país nadie nadie ya hoy puede no 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 darse cuenta que este señor que está siendo juzgado hoy en Estados Unidos fue el secretario de seguridad pública uno de los máximos puestos en en seguridad de este país o el máximo en el gobierno de Felipe Calderón y que continuó con Peña Nieto y que empezó trabajando con este Vicente Fox eso es una cosa ya que yo creo que sí le da un golpe a la línea de flotación como dice un amigo mío a el gobierno a los gobiernos del PRI del PAN porque por más que la gente quiere hacerse tonta por más que los medios de comunicación se están haciendo como el tío Lolo no y tratando de defender y no cubren y no dicen las cosas y las dicen al revés y lo que sean los medios de comunicación convencionales lo cierto es que yo creo que esto sí está penetrando en la conciencia social porque aunque sea de oídas aunque sea de de que de pronto alguien te comentó el tema es que el secretario de seguridad pública del gobierno del PRI y del PAN hoy está siendo juzgado en Estados Unidos y muy probablemente yo seguí la cobertura por supuesto contigo hoy hoy casi todo el día contigo con Contralinea Miguel Vadillo ya lo hemos comentado Nancy están haciendo un trabajo estupendo los periodistas vi el tiktok de San Juana Martínez leyendo ya oye Gela si me permites también reconocer el gran trabajo de Jesús García corresponsal del periódico la opinión en Los Ángeles y hoy en el chacaleo en el intercambio con César de Castro Miguel Arzate corresponsal de canal 14 le mando un saludo también mis respetos al pie del cañón y right on the point como dicen los gringos si tienes razón Jesús con los periodistas yo lo escucho con los que lo escuché con los periodistas en la tarde mañana va a estar con nosotros por cierto ya me lo prometió nada más para que lo lo busquen aquí lo vamos a ver ahí porque la verdad que es súper buen periodista y pues se ve con toda la experiencia no el reportero del canal 14 también yo a mí me gusta un poco un poco un estilo más consolidado pero efectivamente le echa muchas ganas eso está muy bien y yo creo bueno estaba viendo hace rato a milenio también prendí prendí la tele mientras esperaba y bueno que me encuentro ahí a Anabel Hernández diciendo fíjate nada más de a qué grado ya ya llegó yo digo que también hay una especie como de pues algo como lo que le pasó a Lili Tellez no algo parecido me dan como la impresión así de de parecerse y decía que alguien estaba en el gobierno de México protegiendo al mayo zambada fíjate nada más de qué tamaño la no en lugar de hablar de manera un poco más profusa del juicio de lo que puede pasar y tal en fin yo le tengo ya muy mala fe la verdad lo tengo que decir no sería milenio verdad pero a esta mujer pues que se transformó de una manera brutal pero aunque los medios convencionales estén tratando o de proteger o de escamotear de irse de lado no para no decir lo completo te decía el efecto que esto está teniendo en la opinión pública yo lo único que espero es que sea duradero porque el análisis que hay que hacer es que la idea no que yo tengo es que esto pueda pegar no solamente está pegando en la línea en la línea de flotación creo yo del PRI y del PAN y qué mal que sigan con la misma actitud perversa de seguir diciendo que los chairos y que nos equivocamos y insultando al presidente y pura pendejada perdón perdón por eso pero no entienden que ya la gente cada vez más estamos convencidas de su estupidez bueno qué va a pasar con el juicio yo creo que una cosa muy importante y escucho a todos como que unos dudan y otros más y otros menos que puede ser posible que no lo enjuicien oigo sin embargo nada más nada más para precisar perdón Gela perdón por la interrupción que no lo declaren culpable enjuiciado ya está verdad gracias por la precisión amigo yo creo quiero creer como un poco lo han comentado algunos analistas creo que tú incluido que existen altas posibilidades de que se haga justicia en este caso no sería una especie de locura incomprensible que se le liberara a una persona a la que hay tanta evidencia de que está este de que de que ha sido culpable vamos a esperar no no me toca a mí de ninguna manera decirlo pero lo que sí esperaría es que el gobierno mexicano por supuesto Pablo Gómez y y el 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 procurador del que lamentablemente no sabemos casi nada no que lástima que esta transformación no haya podido tener una procuraduría una fiscalía capaz de hacernos sentir a los mexicanos protegidos un poco ante un poder judicial tan tan fallido tan corrupto y ahora con la ministra piña pues ni se diga no y hubiéramos querido los mexicanos por lo menos sentir que si bien el poder judicial está podrido prácticamente podrido eso yo yo creo que que se puede demostrar aunque haya gente valiosa y aunque haya algunos jueces que son dignos de todo el respeto en general como poder no es uno que no está en muchos años el ancho a esta a esta nación y a los ciudadanos mexicanos cuánta gente injusta encarcelada de manera injusta no cuántos temas que no se observan etcétera pero bueno rápido termino con esto de todas maneras hubiera sido buenísimo que hubiéramos tenido una un un poder autónomo una fiscalía que estuviera mandando y mandando y mandando casos al poder judicial y estos rebotándolos no y haciendo toda la la porquería que están haciendo en contra en contra de la cuarta transformación y que fuera evidente que fuera evidente que había una fiscalía que estaba construyendo buenos casos y que era el poder judicial que los hubiera liberado fíjate qué importante hubiera sido que también aquí y ya pablo gómez pues salió un poco allá con la información y todo que aquí que aquí se dijera bueno si si lo llegan a liberar en eeuu no pasa nada porque aquí verdad tenemos una fiscalía que de manera contundente con todas las pruebas posibles va a solventar un caso en contra de garcía luna y vamos a ver si el poder judicial verdad se atreve a liberar a un ciudadano así en caso de que quedara libre no yo espero que no este estoy con la esperanza no de que de que de que sea la la de que se se decida que es culpable de casi todos los casos de todos los temas de los que es acusado porque entiendo que van de manera individual no a dirimirse cada una de las acusaciones pero espero que sea culpable por la por la mayoría o todos espero que se quede ahí por muchos años lamento mucho desde un punto de vista un poco compasivo que ese ciudadano no haya entendido no que era era la protección que hubiera a la que hubiera podido apelar porque hasta donde yo entiendo él pudo haber buscado ser un testigo protegido su familia y que haya decidido ser cómplice y tal vez morirse en la cárcel o quedarse muchos años en la cárcel como cómplice de Felipe Calderón Vicente Fox y el mismo prianato no en manos de porque del último presidente porque yo te decía una cosa ¿A poco no sabían? ¿Tú crees que Peña Nieto no sabía lo que había pasado? ¿A poco no sabía Vicente Fox y Calderón que este señor aunque el presidente pone hipótesis ¿no? Una es que no sabía otra es que sí sabía y otra pues ya todos pensamos que sí sabía por eso andan en Indonesia por si algo algo falla ¿no? En fin amigo muchas felicidades Vicente estamos aquí todos muchos mexicanos admirando el trabajo el esfuerzo creo que el sacrificio también ¿no? Como lo decías hasta tarde han de estar ahí ¿no? Y aguantar esas largas jornadas a veces sin comer ¿no? Me imagino sin dormir suficiente les tenemos yo te tengo mucha admiración a ti y a todos los periodistas que están haciendo este trabajo para mantenernos informados y muchas gracias mucho agradecimiento estoy segura que a nombre de millones de ciudadanos mexicanos que estaríamos muy felices de ver que realmente se hace justicia en Estados Unidos en contra de este personaje. Te agradezco mucho Gela y precisamente por lo que estás mencionando doctora Leticia Calderón Chelius si se pregunta ¿sabía Calderón? y no le aceptamos cuando dice que no sabía suponiendo sin conceder que Genaro García Luna resulte no culpable de plano García Luna con su experiencia como espía del CISEM 10 años en el CISEM con su experiencia como policía super policía en la AFI durante el sexenio de Fox nunca supo que su mano derecha Luis Cárdenas Palomino que Ramón Pequeño García que Iván Reyes Arzate que Facundo Rosas Rosas habían tejido una red corrupta debajo de él insisto suponiendo sin conceder pues la misma pinche pregunta que cala perdón por decirlo de esta manera doctora pero bueno también escucho tus opiniones acerca de esto que está a punto de definirse al menos en las cortes de Estados Unidos todavía falta que enfrente a la autoridad mexicana por lo que ocurrió del 2012 en adelante doctora. Bien Vicente porque pones el punto donde donde yo creo que debemos de retomarlo nosotros los mexicanos oye también me uno a las felicitaciones y fíjate que yo me estaba acordando a ver si te acuerdas tú de esto Vicente que el día en que agarraron a García Luna tú y yo estábamos hablando y de repente me dijiste espérate espérate está pasando esto y yo bueno así con cara de llora que no y justo bueno era era como si cayó una bomba atómica porque precisamente representaba pues un cambio en todo lo que era la narrativa de que había pasado y unos negando que había ocurrido un daño mayúsculo en este país y que las consecuencias que estamos viviendo actualmente pues tienen que ver con eso y me lo recuerdo muy bien estaba estos días estaba pensando en eso y que impresionante que al final de cuentas estamos llegando ya al punto por el cual lo detuvieron a él allá en Estados Unidos y los cargos que le imputan tienen que ver con lo que presumen ellos que les afectó como sociedad como economía por lo que tú quieras pero no se tientan tantitito el corazón para voltear a ver y les vale por supuesto y sería una ingenuidad creer de nuestra parte que les va a importar no les importó antes a sabiendas porque seguramente sabían muchísima información de esta porque aquí también está la parte donde todas estas agencias internacionales de estadounidenses pues obviamente actúan a contentillo a cuando tienen sus propios cómplices y cuando les es útil entonces yo creo que este punto donde tú te quedas y dices a ver y ahora no después del dos mil doce que pues dos mil doce ahí está Pablo Gómez que ya dijo Vicente y yo creo que habría que extraditar de manera inminente e inmediata a la señora Linda Pereira porque es la cómplice directa del señor que lo de si lo mantienen detenido bueno pues va a estar en una cárcel hasta que saliera si es que algún día sale y que tendría que ser extraditado a nuestro país el señor García Luna pero la señora Linda Pereira pues es parte de esta red que nos anunció el otro día Pablo Gómez junto con varios nombres de ciudadanos mexicanos que al final de cuentas se llevaron un recurso lo transfirieron desde este país y que en todo caso no está acreditado en términos de una riqueza inexplicable Vicente y por tanto aquí es donde entra la parte de que si no nos duele de que no se está llevando a cabo en Estados Unidos el juicio mira qué bueno porque para como están las cosas ve tú a saber cómo estarían las olas en este negacionismo que es impresionante y yo sí la verdad le lamento porque lo que lo que ocurre acá con una actitud negacionista es como quien tiene un problema de alcoholismo y al negarlo no puede también atenderse Vicente y eso es lo que pasa con este país al haber una parte una porción de la población que insiste en que aquí no pasó nada y que incluso Felipe Calderón es su héroe no bueno ya con eso no puedes avanzar no puedes sanarte como colectivo como nación como como país que necesita reconocer todo esto entonces me parece que ahí hay como varias cuestiones que se juntan con por ejemplo el hecho de que acá está detenido en nuestro país pero aquí ya vienen toda la información que ya se tiene el señor palomino no no me acuerdo su primer apellido palomino luis cárdenas palomino luis cárdenas y que es interesante porque bueno es el segundo de abordo fue durante tanto tiempo de de garcía luna y que esto nos lleva no a sólo esos nombres eh a estas redes de complicidad y a lo que hemos sabido todos o muchos de nosotros lo hemos dicho hace muchísimo tiempo esto no es producto de seres malévolos dos o tres no es la construcción de una red constensada planeada para justamente extraer el recurso de un país como este vía justamente desde el mismo poder no él es esta cuestión que tiene que ver con desde el poder actuar impunemente y cubrirse y ahí entra este dique que es el poder judicial el poder judicial en muchos niveles ya sabemos que hay jueces que hay fiscales que hay de la suprema corte sí 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 pero como poder como abstracción conceptual Vicente ese es un gran dique porque sea la fiscalía general de la república pues como vamos no la vemos como moviéndose a su a pedir estas extradiciones pero ya porque este país necesita sanarse y necesita por tanto Vicente pues aclarar todo esto y sabes que de lo perdido lo he encontrado Vicente porque también en esto una parte hay de parte eeuu es no me le muevan porque claro el recurso ya se fue ya se trianguló por otras vías y finalmente llegó sea por bienes directos o por inversiones o por lo lavado de dinero que acá pues ya sabemos que vía lo inmobiliario es muy muy recurrente esa 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 estructura bueno pero el recurso existe y si de eso nuestro país puede recuperar la la mayoría pues sería algo muy digno para las propias autoridades y mira y con esto le le dejo la palabra a mi querido Jairo Calixto y es más allá de que el presidente López Obrador desde el principio dijo no mi mi este yo no no voy por la venganza y que no no por ahí no voy a irme yo pero nosotros los ciudadanos si hemos apostado si hemos ido a firmar si hemos dicho que queremos que haya un seguimiento Vicente que no tiene que ver con venganza tiene que ver con una una abrir estos expedientes y poder entender qué pasó y la decía no la ruta del dinero pero claro si esa ruta del dinero la encubren jueces a modo bueno pues que también se sepa ya lo cual se está sabiendo pues y me da muchísimo gusto por tanto este episodio en Nueva York está está muy interesante porque nos da luces por acá el destino del señor García Luna es de mi parte espero que sea el que se merece y con eso no 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 le abundo para esperar a la conclusión de estos gringuitos que al final son los que tienen en sus manos la vida de este señor en términos carcelarios pero ojalá que tenga el destino que se merece y el que yo el que se merece se los dejo a a su a su imaginación considerando lo que yo creo que se merece eso de eso creo Vicente pues espero que el sentido común funciona de la misma manera tanto para los gringos como para los mexicanos y que se haga justicia y ya que estamos hablando de estas cosas querido maestro Jairo por ningún lado aparecieron los amigos de Felipe Calderón buscaba con alguna peluca así tipo Peña Nieto a Raimundo Rivapalacio en las bancas de la corte a Felipe Calderón andaba oliendo a ver si alguien me daba algún tufo abacacho por ningún lado me encontré a alguien que pudiera dar la cara por Genaro García Luna por cierto para dejarla víbora chillando Sebastián Ramírez el presidente de Morena en la Ciudad de México le pide a funcionarios del pan a la dirigencia del pan que si tienen responsabilidad ética y moral entreguen información que tengan sobre Genaro García Luna bolas vamos a ver escuchar con minar a el partido acción nacional a sus militantes a sus dirigentes sobre todo a quienes han tenido un un espacio de representación a que hablen a que entreguen la información que tengan respecto de Genaro García Luna el agravio y el dolor a la nación que le dejó la guerra la mal llamada guerra contra el narco no tiene precedentes en la historia de México y que creemos que los panistas que estuvieron vinculados a García Luna o al gobierno de Vicente Fox o al gobierno de Felipe Calderón tienen la responsabilidad moral de hablar para que Genaro García Luna Felipe Calderón Vicente Fox sean juzgados y veamos algunos panistas que ahora están muy activos por ejemplo la senadora Xochitl Galvez fue parte del gabinete de Vicente Fox fue compañera de gobierno de Genaro García Luna que supo está la señora Lía Limón hay que acordarnos que fue su secretaria de derechos humanos con Peña Nieto hay que recordar que cuando ella estaba en gobernación se le entregaron contratos millonarios a García Luna necesitamos saber qué información tiene que hable Lía Limón de lo que supo de García Luna Margarita Zavala que ahora es diputada que Zavala si tiene algo de decencia le diga a México que supo sobre Genaro García Luna tengo entendido que se les fue el internet a las 13 a las tres mencionadas por Sebastián y por cierto poniéndolo en términos Riva Palaciescos o Palas sí en términos de Riva Palacio sacó una fotografía Leo Zuckerman y yo pregunto como cuántas toneladas pesa un pastel de cumpleaños no me cuadra esta foto de Leo Zuckerman entendió el que entendió con eso de que está cumpliendo 13 años su programa no me cuadra que hayan cumplido 13 años cuando no le cuadran los casos contra personajes como Genaro García Luna en fin te puse alguna sobre la mesa mi querido Jairo bueno además está mal dicho no es Zuckerman es Zuckerman es importante establecer ese esa diferencia porque si no no se entiende la cosa oye si es terrible saber que no había ningún cuate ahí alguien que apoyara a García Luna Productions aunque sea ahí pues un saludo un beso al pasar algo no yo la verdad cuando dije apareció una persona ahí será Loret no pero es el pelo muy largo muy negro y con un abrigo acá como de ocho osos y quince debe ser Loret seguro porque es el actor fetiche de García Luna Productions es el mero mero protagonista de sus grandes montajes de sus grandes telenovelas y no era Anabel diga no pero Anabela de la película no no Anabel Hernández que dices híjole qué barbaridad qué le pasó qué le hicieron dime la verdad este mi querido maestro qué le hiciste la hiciste enojar verdad ya veo que por eso se se puso en ese plan regañando a la gente y todo sí no fue a nadie es muy triste saber que cuando estás en la gloria y en el poder la gente toca tu puerta cuando cuando estás en desgracia pues la gente solamente te apoya acá en la patria porque lo que hemos visto es ver a todos esos personajes de los que hablaba el este el mero mero de Morena que en la ciudad de México es que todas esas personas que vemos ahí en ese en ese en esos círculos políticos panistas y piranistas y también en los círculos de del periodismo mexicano es que todos traen su playera que dice Genaro hazme un hijo y a la espada sabes que dice pero sin el hijo entonces el asunto es que tenemos a toda esta banda toda esta gente absolutamente este tratando de cambiar como dice la narrativa tratando de cambiar las cosas y dar la vuelta lo vimos ayer no decía no el rey zambada dijo que que él entregó una lana a AMLO envuelta en en este en como se llama en tamales de chipilín o sea que pesaban una tonelada que sería entonces tenemos ahí todos estos personajes entregados a esa narrativa entregados a a una a una una locura que además ya pasa por encima de cualquier lógica gane o pierda el señor García la producción hay cosas que están muy establecidas investigaciones como las de como las de este la UIF de de mi querido de mi querido Pablo no a lo que ya sé lo que apareció los 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 testimonios de todo esto de toda esta gente que además vale la pena decirle a la gente que no está viendo que esos testimonios desde el punto de vista de la fiscalía y desde el punto de vista del juez son son como pruebas porque pues porque pues definitivamente este 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 corporativo de este llamado de cártel de Sinaloa pues no trabaja con papeles ni ni tiene la gente en el diste no ni ni les da este les quite el IVA no nada de eso esas todas esas tranzas se hacen ya saben cómo se hace entonces pues yendo a a grandes este a grandes restaurantes y darle una lana al buen este al buen García Luna no de esas maletas es increíble que haya dicho eso este el gordo Río Palacio de veras bueno el señor Río Palacio es increíble que pesaban una una tonelada de veras me sigue pareciendo alucinante viniendo de él que si terminó fue a Harvard fue a Harvard no como nosotros que son una bola de nacos él fue a Harvard y diciendo esas cosas. Cuánto 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 pesará el pañal que se tuvo que cambiar el día de hoy esperando a salir o no salir mencionado con nombre y apellido perdón por lo escatológico pero ya lo dije. Pero mi querido maestro varios eh híjole yo creo que además digamos pon tu de sece la pregunta por qué pasaría si ahí lo declaran este inocente bueno después de varias cosas pues lo tienen que traer para acá porque aquí tiene varios delitos que ya están levantados que ya están muy claros lo lo que lo de Pablo Gómez por ejemplo los lamorinis los como el que tú tienes mi quiero yo te aviso pero el asunto es que tenemos ahí todo este caldo de cultivo pero pero basado en 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 una especie de misticismo tremendo para convertir a García Luna Productions en una especie de héroe de esta loca película de narcos papá no entonces vemos a todos estos periodistas reporteros y gente mediática no bueno a Gibran o sea ya de plano ya cuando cuando Calderón te da un RT amigo tu prestigio está muerto 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 caballero muerto y bueno entonces vemos todo este caldo de cultivo basado en mentiras no o sea el rey Zambada dijo tal y y ya le explicaron ya sacaron el documento de todo lo que dijo en ese interrogatorio el Zambada no 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 sigue que decir siguen diciendo lo contrario y moviendo las redes de ese lado ahorita ya soltaron el recurso ya todos los bots están trabajando horas extras no y bueno pues están haciendo su 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 esfuerzo pero pues la realidad supera cualquier mentira y menos mentiras tan chafas tan tan a lo a las Raki como la que están moviendo el propio Calderón en su en su en su Twitter ya vimos de la misma manera que inventó a un jaguar atropellado por el Tren Maya inventa ahora que el rey Zambada dijo tal y que Gabriel Regino hay la verdad Regino este que lo he tratado muy pocas veces yo pensé la verdad que se iba a salir como el fúrico y no fíjate con toda tranquilidad dijo no pues ni si ni siquiera Calderón digo perdón ni siquiera Fox y el propio AMLO estuvieron compitiendo electoralmente en la misma época en la misma nunca se han enfrentado digamos electoralmente entonces todo está todo está chafa con respecto a ese abogado y a toda esa narrativa que tratan de hacer que yo creo que el que tuvieron al subjefe Diego ahí afuera a ver le pasaba recalca pregúntale esto y pregúntale el otro puras puras chafas chafadas estilo a la Raki estilo este Cheridan y todos los palabras además a mí me da risa porque yo pregunto para cerrar el caso de los supuestos sobornos y que si López Obrador y que a ver tienen en el banquillo de los acusados a un espía con experiencia de 10 años en el CISEN a un titular de la agencia federal de investigaciones la AFI con seis años de experiencia en el sexenio de Vicente Fox a un supersecretario que lo sabía todo y lo controlaba todo en el sexenio de Felipe Calderón ustedes creen que no tendría algo en la mano Genaro García Luna para hundir al presidente Andrés Manuel López Obrador si así existiera no ya lo hubiera soltado hace siglos no es como por favor que se guarda un datito este 10 años y luego saca cada ocho años otro datito y así no ya se va no será para exterminarnos si lo tuviera fíjate una foto acá con los de Chipilín llenos de dólares así no también es una de echarle una mordida a los de Chipilín y los dólares pues es evidentemente y tú pero todo esto está está ahí realmente existiendo y son estas bolas de mentiras estas fake news no es como un big brother ultra derechoso no donde este las reglas cambian y las narrativas también pero están haciendo un ridículo bueno más ridículo que el de Sandra Cuevas presentando a Ana Bárbara en un espectáculo nocturno no sé si viste ese vídeo pero de veras dices no qué es esto el sensacional de traileros o el vídeo no se viste el de Marquito Cortés haciendo su tiktok no no a ver jefazo jefazo este cuál es el el más importante contacto que tiene usted en su teléfono o y déjame ver qué crees el más importante Vicente Fox ay mi vida ese teléfono lo tienen hasta los boleros de acá de de reforma o sea por dios de vez que que ñoño cualquier cualquier marihuanillo del barrio lo tiene entendió el que entendió bueno le hablas le hablo le hablo ahorita y te y te manda una una chicalada con Sema bueno a ver la la vuelta para cerrar esta mesa de diálogo porque también esto es importante el presidente Andrés Manuel López Obrador se encabritó se encabronó se enchiló se se puso muy enojado y de hecho condenó que en Morena se haya aumentado se haya propuesto aumentar la multa insultos al presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que hayan exonerado al rey emérito de España del caso de corrupción del que lo acusaban pero que tienen en la cárcel en ese país en España a un rapero porque hizo una canción cuestionando a la realeza española el mandatario aseguró que le sorprendió que en la cámara de diputados Morena haya aprobado aumentar la multa quien insulta al presidente de la república en la ley sobre delitos de imprenta estaba visiblemente molesto el presidente y aseguró que él no sabe quién hizo eso que no lo acepta que no lo promueve y que lo va a vetar pues debe haber libertad de expresión pues es que también en Morena con estas cosas lo ponen de pechito al presidente si así no lo bajan de qué intento de dictador le andan endilgando esto del tirano del año con justa razón se enoja el presidente mi querida Gela Huerta fíjate que yo estuve en la comisión de gobernación porque estoy ahí con con Gerardo Fernández Noroña y inmediatamente que vi esa iniciativa dije esto es un absurdo no y bueno de todas maneras era una una diputada de Morena y pasó y bueno me parece efectivamente un absurdo no por las mismas razones por las que a lo mejor a toda la gente te voy a comentar algo Vicente yo creo que es inminente que la sociedad organizada pensemos en términos de que tenemos que hacer algo contra las fake news no puede ser que una sociedad esté autoengañada embarrada de de porquerías de mentiras de manera sistemática y que la sociedad no sepa porque lamentablemente hay un gran una gran parte de gente que no sabe que lo que está oyendo es mentira y entonces no se hace nada y contra contra eso no alguien cree que elevando las multas por decirle hay hay una legislación te te informo tú lo sabes hay una legislación hecha desde hace muchísimos años desde el siglo pasado en donde hay una ley de imprenta que dice que hay para los presidentes digo para quien insulta abiertamente a un presidente es un pendejo no el que diga por ejemplo eso de un presidente hay abiertamente una ley que le cobra 50 pesos al personaje que dijera una cosa de ese tamaño bueno el único que hizo esta ley fue subir digamos armonizar en un más no que en lugar de que sean 50 pesos pues sean 500 o 5 mil o lo que sea no depende de la cantidad de un más no no se hizo esa esa legislación específico para el caso del presidente te digo existe hace muchas décadas esa ley de imprenta y esa definición pero qué es lo que sí debería de haber eso que que se cobre una multa quien le diga una grosería al presidente no cambia en nada el verdadero problema y el verdadero problema es que existe un arreglo de la de los medios convencionales para estar diciendo mentiras sistemáticas acerca de la realidad la gente entre el autoengaño la ignorancia no la incapacidad para la reflexión profunda la hueva si me permites la expresión verdad de ver un otros otros medios de abrir el internet porque además todos los medios convencionales están en la orquesta entonces una persona común y corriente que está viendo en la televisión y duda pues de pronto va un periódico y el periódico ratifica la tontería y prende la radio y prende a loret de mola quien recibió un departamento de justo de garcía luna verdad eso lo sabrá la gente que oía loret de mola que la razón por la cual él ha estado defendiendo y está en contra del régimen de observador no es más que porque ganaba cinco millones de pesos y ahora no gana nada y le regalaban departamentos en miami gente como garcía luna entonces la gente no sabe no sabe que lo que está oyendo es una campaña de la mafia que quiere regresar al poder que no haya como verdad porque le quitaron todas sus capacidades para corromperse para de corrupción de ganar millones de pesos ahora ese dinero se está repartiendo a la gente más necesita de este país y claro los que vivían de la corrupción pues están enojadísimos y quieren regresar y por eso están articulando estas campañas mediáticas en contra del gobierno de la cuarta transformación que está parándole a el alto digamos esa corrupción no lo ha logrado al cien por ciento eso no se va a lograr en cuatro años verdad van a pasar muchos años de una corrupción de ochenta años pues nadie nadie con cinco dedos de frente puede pretender que se acaben cuatro años no se está limitándose ya no es desde arriba los políticos ya no roban no aunque en las en las escaleras todavía hay mucho que hacer sin embargo hemos empezado entonces termino con esta reflexión fue un error homologar las multas de la ley de imprenta que tenía cincuenta pesos por insultar al presidente sí sí fue un error porque eso no es lo que necesitamos en este país en este país y en este planeta necesitamos leyes que protejan el derecho de la información los las audiencias son muy importantes y tienen un gran derecho sabes cuál es ese derecho tienen derecho a la información plural diversa amplia verídica no que que para poder hacerse realmente uno amplia libre de lo que está pasando en la realidad y las audiencias mexicanas y muchas audiencias de este planeta no tienen ese derecho porque porque los medios conservadores tradicionales que están en manos de estas mafias nacionales e internacionales lo que quieren es que la derecha gobierne al mundo para qué pues para seguir robando robaron durante muchos años los neoliberales entonces hay que hacer una ley pero un poco más profunda esta me parece que es bastante idiota y pues sí el presidente como que como que no le gustó lo hubieran dejado como estaba 50 cuál es la diferencia entre 50 pesos y 500 amigos está medio absurdo totalmente absurdo y nada más lo ponen de pechito nada más hay que ver la publicación por ejemplo de Ricardo Alemán no Ricardo Alemán conocido por su pasado tradicionalmente chayoteril no sé si su presente lo siga haciendo pero escribe y que a poco creen que con una multa se le quitará López Obrador fíjense nada más lo ratero pendejo estulto criminal mentiroso ladrón imbécil e ineficiente pueden multar al país entero y seguirá siendo el mismo pendejo ratero estulto criminal mentiroso y ladrón o no con razón se enoja el presidente es darle carnita a todos estos personajes doctora Leticia calderón a todos estos miserables y los deberían de gela gela adelante don hermosa nada más que digo que qué manera tan sucia no de hablar y de responder ese tipo es verdaderamente patético ese periodista en particular es como para los leones perdón hermosa y sabes que Vicente no y nos lleva a un punto que es bien delicado y es donde las audiencias también tenemos que ser como justo ese filtro no o sea esa es la parte ahorita que estás poniendo este tuit bueno me quedé así no porque al final es como como alguien puede desarrollar esto en términos de una de dirigirse directamente pues al presidente del país más allá de que si él lo apoya o lo apoya pues volvemos a lo mismo que hemos dicho ya desde hace cuatro años es un presidente legítimo que hay una proporción de la población a mayoritaria que lo ha apoyado bueno pues ya acéptenlo reconozcanlo no a mí me da esta risa esto de que no y se va a ir en el 24 no pues sí se va a acabar su gestión o sea me entiendes esta cosa que ya de repente pues es obvio que hay una se nota lo ardidos lo lo molestos que están y que no tienen otros argumentos porque cuando alguien llega a este uso tan tan pues tan mordaz tan tan golpeador de decir cosas y que bueno vaya que en otros países y a propósito de eso lo que ocurre por ejemplo en España no que comentábamos también tras bambalinas esto donde se puede acusar es más peligroso un rapero que toda una estructura de organización criminal desde el propio gobierno o en nuestro caso acuérdense la figurita de del hamlito que se volvió bueno pues el 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 se busca no casi casi el hamlito con el se busca entonces yo sí creo que aquí estamos llegando a un punto que es complejo porque siempre tocar la parte donde pueda haber la mínima censura es muy delicado no se debe dar me parece muy bien que se reaccione desde presidencia diciendo esto al contrario a entre menos censura es un país más democrático ahora el punto es el otro lado y la moderación y la claridad y la elegancia que se puede tener desde la perspectiva de la crítica que se puede hacer en un un sentido que no requiere una un nivel de pues es que el tuit que pusiste y sobre todo dirigido al presidente Vicente si me parece que es como pues entonces ilustra lo que un personaje como este es pero también los seguidores que tiene y todo esto que acaba siendo una aplaudirle a un perfil de personaje que no nadie lo va a multar nadie le va a decir nada y menos en las redes sociales que a mí también me da risa no cuántos no son anónimos o por lo menos se ocultan en una personalidad secundaria y al final de cuentas pues uno uno interactúa también en esa en esa lógica entonces pues ojalá que con este tema se abriera un gran debate un gran debate pero que no se vaya por el lado que eso siempre me preocupa no de cómo restringir nada ni ni cincuenta ni quinientos pesos o sea no es una cosa que merezca que tenga eso salvo y ahí si yo lo diría si hay una cuestión que será difamatoria difamatoria de de digamos de la integridad de la personalidad que una persona lo considere buena pues que que siga un caso y que lo argumente pero por la vía privada también no no es posible que esto se se vaya a dar de una manera pues que al final de cuentas abre toda otra posibilidad de que se considere que se está se está buscando censurar en un país donde lo que me queda muy claro es que se ha intentado lo contrario lo que pasa que tampoco es tan fácil no porque no es que haya tanta facilidad así como algunos tienen esta posibilidad de expresarse no en las veinticuatro horas en foros realmente de nivel masivo impactante bueno pues aquí se va dando una pelea poco a poco picándole a la piedra pero es una es una pelea de 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 gigantes contra pequeños no y eso hay que tenerlo también en cuenta y por ahí por ahí ya mi reacción claro que sí y para cerrar maestro jero calixto ya me di cuenta gracias a al aida sanzores y el martes del jaguar que sandra cuevas no es la única con un nivel cuestionable salió un nuevo chat que exhibe un acuerdo de lía limón con alito para darle la madre a al aida al aida sanzores pues esos amiguitos prianredistas están muy cañones eh querido jairo no me quiero maestro este realmente además un pequeño apunte antes del tema rápidamente del anterior es que fíjate que toda esta gente yo vi el tweet no el de el de manolito cloutier junior el junior eterno junior saso de toda la vida igual no aumentando madres pues chingos ya sabes no esa onda y pero yo digo toda esta gente después de este fenómeno que es evidentemente es una tontería es un absurdo que además dice las malas lenguas que está metido monreal en esta en esta intención porque la diputada que movió esa onda es monrealista o sea de las dos que quedan entonces una vez más la mano peluda de monreal cuando no vende libros a dos mil varos suyos este mete la mano mete la mano pachona en estos en estos temas que al final en efecto de sacan a todos los monstruos y a todas las bestias inhumanas ya estaban todos repitiendo metas ahora toda esa toda esa gente con ese tema debería estar tranquila porque en tiempos de calderón si tuvieras atrevida de hacer lo mismo que dicen de AMLO donde hubieran acabado en el tambo en alguna sucia y húmeda cloaca o en algún paredón porque así era calderón el calderón no aceptaba ningún tipo de señalamiento ni de crítica así que y menos unas mentadas como las que estos están soltando nada más nada más quiero que quede claro por otro lado ya lo que lo que tú me dices de 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 liosa limón fíjate que liosa limón no sé de qué digo pero era era buena persona en otra época en otra vida en otro momento incluso era la panista más avanzada que había cuando se apareció todo el tema de la este los matrimonios de entre personas del mismo sexo la adopción y demás y ella fue la única panista que votó a favor de esta idea lo cual le costó el odio y el rencor infinito de marianita gómez del campo esa notabilísima este aspirante a a este pues no sé a hacer de box hacer la mera 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 de box en méxico pero luego pues como las ansias de poder el ánimo de poder por supuesto no salió indemne de su relación con el con el distinguido ese mero mero del ife no 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 luiscardo su fraude o sea eso destruye cualquier mente bueno pues escalaron todas estas estas ideas llegamos a este punto cuando tiene un poquito de poder pero sabes que no sabe qué hacer nada no sabe hacer nada vivimos sus escaleras ocho escalones de ocho mil dólares no y luego le pusieron enfrente evidentemente lo menos la mera neta de los lo que es lo que hizo la brugada ya en 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 esta palapa o sea en un parque de adeberas no cuatro escalones pero así es esta mujer entonces está recurriendo a la lógica de sandra cuevas lo mismo si tú ves lo que dice ese chat con con alitito además con quien con alitito moreno en vez de los chats más retorcidos de la historia yo digo que que quiere que se le aparezca el negro del whats esa es mi idea pero no estoy seguro que vaya a cumplir pero bueno están están estas historias espeluznantes no siguiendo la misma sirves la misma lógica de sandra cuevas que quiere que ayúdame alito ayúdame por tu madre ayúdame que quieres mi vida hermosa criatura del señor que que te que te puede ayudar sólo quiero una cosa darle en la madre a laida sansores pobrecita o sea y lo intentó vimos que sacó tres papelitos que valen un sorbete y laida que bueno ya sabes que es brava revira con estos chats que son espeluznantes por lo que no sólo por por la la idea de de darle la madre que bueno pues esto adversaria política está pues está bien no pero los métodos las formas lo sucio lo cochino no desde este personaje de de liosa limón convertida en una mala copia de sandra cuevas ya nada más de falta que digo yo se pongan los leggings y ya ya todo sea esto como el sensacional de traileros nada más falta eso pero estén vamos a estar estos personajes así no patibularios y de dos mundos distintos no la propia claro viene de de acá arriba no de las lomas su papá fue el secretario de de salud en algún momento creo que con miguel de la madrid o con por ahí no o con salinas por ahí andaba o sea y luego heredó como 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 se se ha mostrado los últimos tiempos dice que heredó un montón de propiedades y departamentos o sea y además sale con estas cosas porque no sabe que hace políticamente es absolutamente una nulidad no tienen pensamiento bueno es más lógico el discurso de de margarita zavala o sea es más tiene sujeto verbo y predicado imagínate cómo estaba por la pobre liosa limón y se mete en este lío se mete a patadas con sansón no no puedes hacerlo la era la era es muy brava o sea estoy seguro que si yo digo algo mal de ella va a sacar un chat de cuando un día mejor mejor no le muevo entonces yo creo que ahí tenemos este a este personaje oscuro gris que no sabe que quiere tener ansias de poder que ya vimos que es represora ya vimos que además está en contra y fue a atacar a una distinguida vendedora de quesadillas o sea que sigue ahí por las caguamas atacar a las caguamas como no es un personaje siniestro oscuro pero con muy pocas habilidades o prácticamente ninguna como se vio con lo de los ocho escalones como se vio cuando fue a luego luego a la estación del metro la que quedaba más cerca de su casa y más lejos del tema cuando ocurrió el accidente terrible ahí en el metro no entonces ya cuando estuvo cerca de su casa que estoy seguro que ya puso una bombita de humo una bombita de humo luego luego se apareció y quería meterse pero no traía boleto no traía su su tarjeta pobrecita pues no ya ella anda con choferes de toda la vida claro tenemos este personaje insulso y de veras muy chafa y convertida en una triste golpeadora y al final por mentirosa le cayó la señorita laida la señorita laida es muy brava mi querido Jairo cerremos invitando a la gente a tus trincheras que cada vez se ponen mejor por cierto operación mamut y y obviamente estamos al pendiente de tus columnas maestro pues si me pueden encontrar ya saben arroba Jairo Calixto ahí en el twitter ahorita que se puso un peor porque ya soltaron a los bots y ya andan ya sabes como leos soccer man más o menos a nivel a nivel este a nivel de cancha pero también pueden encontrar en todos los días de lunes a viernes algo no haga falta en milenio ahí está mi columna política cero donde también se pone cotorra la cosa se pone brava y los domingos en operación mamut con mis queridas socias y sotres con Nora Huerta con Fernando Rivera Calderón con el gran esfuerzo para echar relajo para echar desmadre de manera inteligente y este y emocionante y cotorra ya 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 se ya hay la gente la verdad que la que la calle la gente te dice lo cual me me alegra me alegra mucho que ese programa con todo y todo porque el canal 11 pues evidentemente no tiene la difusión de otros como el privilegio de mandar pero le estamos dando la batalla lo grande ya saben en el youtube en sin tonsura donde también se hace cotorreo político como debe de ser mi querido maestro y todas mis felicitaciones ahí 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 te encargo algo de Brooklyn no sé un boleto para ir a ver a los nets pues según un muchacho y afroamericano con un gorrito así verde y una una toalla así preguntando por ti pero después te cuento mi querido Jairo doctora doctora Leticia Calderón Chelius porque nos cerramos invitando a la gente a su cuenta a sus cuentas de redes sociales doctora si Vicente arroba leti Chelius y pues nada acompañándonos acompañándote y dándole seguimiento a este proceso que ha resultado muy interesante y te insisto no es de no es de estos días sino creo que es algo que han venido ustedes también documentado y muchos otros mencionaban al principio varios periodistas y de verdad que ha sido espléndido y eso y con estos y con esto creo que les paso el micrófono fíjate qué padre ha sido descubrir algunos jóvenes algunos no pero la entrevista que hiciste antes de que nosotros entráramos pues muy interesante porque gente muy experta muy conocedora de eeuu y su sistema político y judicial que no es cosa fácil pero también oír jóvenes oír otras voces que con la misma experiencia y conocimiento pero pueden dar una una imagen una visión que la verdad nos podemos ahorrar las voces oficiales estas voces que que las grandes empresas pues siempre tenían como estrellas nos las podemos ahorrar porque uno puede darle y hemos hecho muchos este seguimiento más puntual para que estos jóvenes o no jóvenes pero periodistas que han estado más como de un lado no estelar sean nuestra referencia y eso también creo que es un gran aporte te felicito y felicito a todo el equipo también de sin censura y un abrazo a Gela también y a Jairo un besote por supuesto muchas gracias doctora Gela Huerta cerremos invitando a la gente por favor a tus redes sociales muchas gracias ya sabes comunicadores del pueblo en en todas las las redes facebook twitter y Gela Huerta también en facebook espero que me sigan que vayan viendo que estamos teniendo ahí una un espacio alternativo y sobre todo decir para despedirme Vicente que hoy más que nunca el nivel de libertad de expresión que hay en este país es de veras incomparable no y gracias a eso están surgiendo personajes pues de tanta importancia periodística como tú y como Nancy esta chica contra Lynn y como todas estas gentes que estaban haciendo un periodismo bien importante y que no se veían y que ahora son cada vez más más notorios así que en este en esta en este mundo del periodismo yo también soy periodista como seguramente lo sabes pues ahí estoy haciendo también mis pininos con con una con un con en la en la red de youtube así que te saludo este te felicito y aquí estamos muy pendientes de ti mi querido Vicente a los compañeros Jairo un abrazo compañera doctora la admiro mucho y muchas gracias por compartir buenas tardes buenas noches gracias Gela gracias doctora Leticia Calderón Chelius gracias Jairo Calixto buenas noches amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en youtube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura tv en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura tv si ya está suscrito en sin censura tv y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de youtube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo vídeos también nos puede seguir en twitter en arroba guión bajo vicente serrano y hasta en instagram ojo también estamos en instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada